Pues vamos para adelante, recopilación de Marbella Vice Mejores Momentos 10, todos los streamers y mejores clips de este servidor. Vamos para adelante. Pero se lo ha arrojado. Por favor, que no se choque, por favor, que no se choque. Yo también quiero uno, ¿dónde lo...? Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Espera, espera. ¿Esto qué? Sí. ¿Qué acaba de pasar? Le he dado a comprarlo y le han salido varios, ¿no? Os ha clicado varias veces. Ayer grabé película, ¿eh? Muy, muy importante. Voy a ser millonario ya, ¿eh? ¿En dónde grabaste? Si te lo digo, no lo crees. En el buen inicio. No, no, no. Es mucho más allá. He creado un nuevo categoría de porno. El porno espectral. ¿Eh? ¿Cómo sabes? Ya están ahí. ¿Qué? ¿Lo hiciste ahí? Ahí lo hice. ¿En el molino? Ahí estuvo. ¿Hubo porno? No puedo creer, amigo. Sí, sí. Un película, ¿eh? Increíble. Un película. Se va a llamar Faja Normal Activity. Sí, tronco, ahora en nada, en breves. Mira, con silencio yo bailo mejor, Jotier. Hostia, Jaquín, ¿cómo te mueves, macho? De verdad. Hay música. Aquí, vía, yo puedo cogear ahora. Después cuando vaya al hospital ya se me quita el cogeo, pero mira cómo baila, Jotier. Venga, ya habla, ya habla. Jotier, 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 Jotier. Jotier, Jotier, Jotier. Jotier, Jotier, Jotier. Jotier, Jotier. Es un puto genio, chicas. Bueno, ¿queréis ver cómo cago? No, no. ¿Puedo preguntar por qué tienen el váter al lado de la tele? Ya, pero es que estáis aquí mirándome todos cómo cago. El váter al lado de la tele es lo más habitual en una casa común. Creo que mi amigo venga a vuestra casa a hacer caca, la verdad. No me pasa nada, tampoco… No hay aroma. Ya, pero es el detalle, es el detalle. ¿Trajiste desodorante? No, no hay nada. Ni ventana hay, encima. Se está echando un terrible cago. No, 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 es terrible. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué marco gol? ¿Querés un serrucho? ¿Te haces un perfect? ¿Querés un serrucho? ¿Viene la policía o no? ¡Córtalo, córtalo! ¿Hay el papel? ¿Hay el papel? No hay papel. Dale, 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 dale. La visitruzco. Vamos a poner al revés. Chat, ¿cuánto…? La velocidad, ¿crees que influye chat? Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Becitruzco! 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 ¡Oh! 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 Bueno, vamos a pasar la gorra ahora. Una colaboración siempre viene muy bien. Pero, pero falta el estribillo, Beto. Bueno, bueno, no importa. Vamos, vamos a pasar la gorra. Fai, que colaboración se aprecia mucho. Lo hacemos de onda. Esto no nos pagan. Un aplauso suficiente, amigo. ¡Aplausos! 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 Si le ponemos un nombre copado, ¿sabes cómo lo vendemos? Como pan caliente. Hay que ponerle un nombre copado. Hay que pensar eso. ¡Operfen! La pastillita. No, 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 no. ¡Qué tanto problema! La pastillita va a ir una banda. Si no está en tendencia, ¿pa' qué? Pastillita para el dolor de cabeza. ¡Qué tanta buena! ¡Qué colorado te cae a pedazos! ¡Sí! Yo no soy muy bueno con los nombres. No soy muy ocurrente. Tu madre una de pegarte. Tengo la… ¡No! Tu madre va a tirar una buena. ¿Y por qué no tiene idea vos, pelotudo? ¿Por qué no tiene idea vos, eh? Si le haces tanto… Ah, pero yo no soy el cerebro acá, viste. Yo soy el músculo nomás. Y yo tampoco soy el cerebro. Ya se nota, ah. Cerebro. Pastillita para el dolor de cabeza le va a poner. Pelotudo. Número es. Soy un número. De lado. Se lee todo. El infinito. Y si me corta por la mitad, no se lee nada. Dos celos. Qué número soy. Qué… Qué… Bueno, por todo por culo. Vale, uno menos. Uno menos. O ponese al lado. Por favor, piensa. Piensa, hijo. Piensa. Muchas gracias, tío. Ay, ay. Ahí hable con tu colega, Emili. Ay, a ver, espérate. ¿Qué? Eh, 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 eh. ¿Qué le pasa? Si está puenteando… Si lo está puenteando, ¿por qué se convoce, loco? Joder, socorro. Socorro, joder. Socorro. Ah, loco. Pero, pero ¿qué le pasa a esto? Ah, pues mira, ya estás en la carretera, tío. Jajaja. Caricia que regalas a mi piel. Con el millón de gasolina. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenido a mi llorando. Un día más. Jajaja. 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 Jaja. Jajaja. 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 How are you waiting? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja. Yaadi, anda. ように, anda. ¡Se va a tirar! Jajaja. Si no me entiendes, perfecto ¡No! ¡Hostia puta! No, güey No puedes hacerlo Te van a dar limusina, ¿eh? Ay, me siento súper mal No, 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 vuelvo, ¿eh? Voy a aparcarlo bien ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No Pero no subas por ahí ¡Y! Vean, así que... ¡No! Perdón Vale, vale, peor, tío Mira, así puede ser No pasa nada Ya le cojo yo la defensa Y se la pongo Ahora, y ahí va la defensa Toma por... Perfecto Hasta luego La defensa se marcha, ey No, no te quieres Que la defensa se marcha Por ahí, por la carretera Nada, nada Cosas mías No se preocupe ¿Qué le está diciendo? ¿En serio le insulta, tú? No, 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 no... Ya me volaron los lentes La concha de tu madre Te ha ido a la iglesia ¡Vení, dale! ¡Debaate, la puta que te parió ¡Debaate! ¡Debaate! ¡Uff! ¡Un parado! ¡La concha de la lona! ¡No! ¡La concha de tu madre! Mira lo que visito hacé ¡Me hace gato! ¡No, güey! ¡Mi puta! ¿Qué te hacía ahí tirando la mecánica ¡La concha de tu madre?! Tremendo fail Bueno, y pasa tan tranquilo Es que no hay Resulta Yo soy veterano de guerra Yo peleé en Nam Veterano de guerra, sí Yo peleé en Nam, en Vietnam Para el ejército estadounidense Y... Estoy rindiendo a mis honores Perdón, perdón Está bien, Raúl Son todavía cuestiones Cuestiones de la guerra Cuestiones de la guerra, lo siento Es que no le funciona el saludar Ahora verás tú Ahora ir con este coche Eh, no No, vuelca Vale, pues ya estaría aparcado, ¿no? No te creo Eh, ¿cómo? Maverick, vamos a tomar unas almondigas ¿Te apetece? Me estoy poniendo calentita ¿Señora? Bueno, yo tengo un frigorífico en casa, ¿eh? Te meto ahí, macho Y si te pasará calor que flipas Menos que canta un gallo Ay, Dios mío, Maverick No te enteras de nada Me voy al barrio Pero, ¿qué pasa? Maverick, ¿qué le has dicho? Me estaba tirando los trastos Yo quiero fierros ¿Cómo fierros? Sí, yo quiero fierros ¿Quién es fierro? No, nadie es fierro A ver, los fierros son Los que hacen Como el AK-47 ¿O usted habla de arma de fuego? ¿Qué hace? ¡Piau! ¡Piau! ¡Exacto! ¡Piau! ¡Piau! ¡Se va a matar! ¡Colorado de mierda! ¿Te vas a matar? ¿Qué están diciendo? ¡Pero Marce que no me conoce! ¡Parse no me conoce! ¡No! ¿Quién es esta vieja? ¿Quién es esta vieja? ¿Qué tanto? No, de la vieja ¿Quién verga es? Es mi abuela, es mi abuela Es mi abuela Pero... ¡No, para! ¡Para, boludo! Que no tengo nada que ver Yo, esta vieja está re loca Cuidado, cuidado ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero qué quiere que haga? Yo, si esta vieja está re loca ¡No! ¡Ah, ok! Le iba a preguntar si necesitaba Que lo empuje o algo Está buena, está buena Me serví ¡No! ¿Pero ella es de voz? ¡Ah, que se chocó Un... ¡Ay, Dios mío! ¡Pero la putísima madre! ¿Pero dónde está? Feliz quiero un camión Yo para ser feliz Quiero un camión Yo para ser feliz Yo para ser feliz Yo para ser feliz Quiero un salchichón ¿Qué va a decir un camión? Es insufrible, de verdad A la mierda Yo no espero más ¡Hala! Justo se pone en verde Yo la belleza Es la que me atrae Mira los estupendos Tú eres como Como la bestia ¿No? La belleza está en el interior Da igual el exterior No, la belleza está en el exterior ¿Qué cojones? Tampoco nos vamos a poner a decir estupideces Sincera Vámonos, vámonos a la mierda Tienes que comprarte en una tienda Si una cosa me voy a morir ¡Joder, niño, esto de mierda! No te creo Juan, sínate Uy, uy, vale Me siento, vale Vale, aquí me siento Hostia Pero, 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 Juan Me está dando algo Me está dando algo Joder, hostia Pero cuidado, chasho Aquí, aquí, aquí Ahí, dale, muy bien A ver si está abierto ¡Ay! ¡Oye! ¡Me cago en tu puta! ¡Que no hagas! Pero, nene Y yo, y yo Ya, me has hinchado los co... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en tus muertos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me ha atropellado? ¿Por qué no para, por Dios? ¡Ah, Flanka la ha atropellado! ¡Me cago en tus muertos! ¡Ven aquí! ¡A dónde vas corriendo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, cuerno! Esto va a ser un meme ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero, Paco! ¡Paco! ¡Me cago en tus muertos, Paco! ¡Paco, Paco! ¡Déjate de tonterías, Paco! ¡No me gusta tu bromita! ¡Paco! ¡Paco, te cago en tus muertos! ¡Paco, te cago en tus muertos! ¡No me ha metido un puñalón! ¡Pero qué cojones! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡No se baje nunca! ¡Vuela, vuela! ¡Activa las alas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La están liando ¡No, que se ha bajado! ¡Hostia! ¡Que se ha bajado! ¡Hostia! ¿Qué ha hecho? Tenían al Pennywise ¡Ha bajado mientras volabas! ¿Tenían al Pennywise, no? ¿Dónde está? Ahí ya... Ah, no, vale, 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 me saqué al Pennywise ¡Suba, suba! ¡Y volé! ¡No, no! ¡Suba, sube! ¡Un instante! He sacado el camión de la basura, porque… Me han dicho los 9 Z… Me han dicho los Vitality… Que… Que querían que los recogiera. Entonces, he sacado el camión de la basura. ¡Yo tengo hambre! Joder, no. ¡Yo lo que quiero es que me quieran los mismos que todos queremos! Tenerle una cuenta de Paco, Cudiquito y muchos ceros. ¡Se le damos la diaria, me paso a cantar el dinero, bebé! ¡Vamos todos! ¡Si todavía me ama como antes! ¡No nada me para diste desante! ¡Yo sé que en el amor soy un fanzante! ¡No me entiendo! Bueno, voy a dejar de cantar, porque a ver si va a saltar el copyright y me tienen que denunciar. ¡Sí, porque suena igual, eh! ¡No es cierto! ¡En的 ver también temperatures! ¡No me tienen que cluster! ¡Nos ver en el Ниñaki мини, ¡itha! ¡No gracias! ¡YOK! ¡No! ¡No Państwo!